Esta noticia es presentada por Chipas Quesito. La reunión mantenida, esta mesa de trabajo mantenida con la ministra de Obras Públicas fue propicia también para que el distrito de Camburetá haga presente sus reclamos. Es así, Intendente. Sí, muy buenos días para vos, para todos los señores también, así como mencionaste, una reunión muy importante, ¿verdad?, con la ministra, ya que Camburetá también tiene varios sectores que nosotros queremos darle prioridad, ¿verdad?, en nuestro gobierno, justamente nosotros teníamos un proyecto que desde el concejal ya habíamos pedido al ministerio de Obras Públicas y hoy otra vez recalcar dicho proyecto que pueda ser una realidad también, ¿verdad?, esto también hace que se involucre dos municipios más como es Miranda y como es Alborada también, de donde podamos nosotros unir la ruta 14 en el tramo que falta aproximadamente 15 y 6 kilómetros que falta capa asfáltica, en donde hoy nuestro pedido formal fue ese también como prioritario y un recapado importante también sobre dicha ruta, ¿verdad?, ya que ruta 14 hace muchísimos años fue construida y hoy ya necesita un poco de atención, entonces nosotros hoy queremos, como municipio, queremos que eso se priorice también y que podamos haber tenido en cuenta en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? De darse este pedido va a marcar un antes y un después porque estamos hablando de una nueva columna vertebral para la zona sur. Así mismo, es también para unir un poco el área metropolitana, ¿verdad?, entonces yo creo que uno de los pocos tramos que en realidad falta de una capa asfáltica es la ruta 14, nosotros hoy estamos justamente en puertas de que pueda realizarse, por ejemplo, el rally mundial, ¿verdad?, en el 2025, entonces nosotros tenemos que estar a la altura también, ¿verdad?, tanto Alborada, Miranda, como Camburetá, sea cual fuese el municipio que va a estar integrando dicho evento, pero es una calle donde, una ruta, perdón, donde todo el mundo va pasando, entonces no solamente por eso, sino nosotros tenemos muchísimos pequeños y grandes productores en la zona, tanto en Alborada, Miranda y Camburetá, donde diariamente utilizan esa ruta, entonces nosotros en todos los sentidos, en lo turístico, justamente en lo productivo, tenemos que darle prioridad a dicha ruta, ¿verdad? Ya, ¿se tiene alguna estimación de los costos, el desarrollo del proyecto, ¿se pudo ver algo sobre esto o se va a dejar todo en manos del MOPC? No, justamente nosotros hicimos el pedido formal, pero a partir de ahora fijamos también una reunión en la capital del país donde ya podamos llevar el proyecto, ¿verdad?, ejecutivo que se pueda ir realizando después, obviamente nosotros dependemos siempre de la buena voluntad y también del presupuesto, ¿verdad?, que se pueda manejar en este 2024 y si no es así para el año que viene, ¿verdad? Gracias, entiendo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.